La gente los conoce por su talento y los admira por su simpatía. Únicos y extrovertidos. Líderes en redes sociales. Con más de 5 millones de seguidores. Analistas dedicados al virus social. Ángel. El Doc. Giselle. Ramón. Juan Alfaro. Encimoso. El Árabe. Abdul Rahim Mohamed Lapid Bin Laden Mustafa. Los titulares de La Mesa. Y ha llegado el momento de los videos más divertidos y polémicos de todo México. Esta es la mesa del virus social. Esa es la mesa de... ¡El show! Adelante, señor Ernesto Chavana. Gracias. Quiero iniciar la mesa presentándoles a una chica que se integra el día de hoy. Y quiero que se ponga de pie, por favor, para que el público la conozca. Mientras unas están viendo a cazar, otras buscan oportunidad. Chachadita converted a la chacha. Ella es... ... Allá... Datsy! Ella es Datsy. ¡Qué guapa! El día de hoy se está presentando en este programa su llegada a es show a la mesa. Mesa, misa del virus social. ¿Estoy correcto en el nombre, Datsy? Sí, así es, señor Chagana. ¿Originaria de dónde, Datsy? ¿Originaria, bueno, pues de Durango? ¡Saludos, amigos de Durango! ¡Una lacrana! ¡Mire la mirada! ¡Mire la mirada de la maestra! Es que tiene muy bonitos sus ojos, está guapísima. Claro. Así es. Bienvenida a la mesa. Es cierto, vean los ojos. Bueno, aquí los únicos ojos bonitos soy yo, pero ella también está muy bonita. Desde Durango. Sí, así es. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! Oiga, ¿qué le pasó a Marlene? Ahora ves que la están switchando, ponen su cara. A ver, ella me acojo. Miren, Marlene, miren cómo la sorprendimos. Está celosa porque la vio platicando con Rogi. Miren, antes, 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 un poquito antes. Para atrás, para atrás, para atrás. Mire cómo se le hicieron así con las orejas por el cubrebocas. Mira, mira, mira. ¡Mira! ¡Ay! ¡Mira la nariz, Ani! Mire, vas a ver, vas a ver, te estoy viendo la cara. ¡Mira, está bien! Miren, miren, miren esta imagen. ¡Mira el castillo! ¡Ay! ¿Qué pasa? Esa mira, esa mirada a las dos de la mañana. ¡Qué miedo! Bueno, ¿por qué no empezamos con Datsy? ¡Sí! ¡A ver, Datsy! ¡Qué buen nombre, Datsy! Su video. ¡Ay, muchas gracias! Bueno, pues... ¡Vale! ¡Ya quiere el de... ¡Ya quiere el de... ¡Ya quiere el de... ¡Avante! ¡Vien! ¡Vien! ¡Venga, Duylando! ¡Vamos a usar el video! ¡Gatsy! Me la andan quitando Ten cuidado con el rostro que te quitan la silla Adelante Venga con el video Muy bien, el primer video No hombre ¿Qué hizo el zumbido? ¿Qué hizo el zumbido? Vean la reflexión de su vida ¿Traía un chicle o qué traía su vida? Pómalo, pómalo Hashtag despístale ¡Y al suelo! ¡Y al suelo! ¡Qué asco zumbido! Imagínense cómo estará El ring así por abajo Todo lleno de... Bueno, ahora sí ¡Qué feo es modo! Decía usted Bueno, vamos a empezar con un video ¡Ay, la voz que tiene el axi! ¡Ay! Escuchemos Es muy tierna Voy a hacerla más gruesa No, no, está perfecta Está perfecta Muy bien ¿Verdad que se queda así la voz? ¿O la quiere gruesa? ¡Así! ¡Así! ¡Ayúdame! ¡Ahora sí! ¡Cómo te ayuda! ¡Ese puso rojo! ¡Ese pone rojo! ¡Rami, de verdad le echaste el ojo a Rami! Así La voz es inocente Así está bonita ¡Ahora sí, taxi! Bueno ¡Abre la puerta, osito! Se llama el video ¡Ay! Esta imagen ¡Abre la puerta, osito! Eso, papá ¡Abre la puerta y sal! ¿Sí? Oye, osito Osito Ahí está la puerta Ahí está la puerta Sí Oye ¡Anda, osito! Pues no sé qué Creo que dura media hora el video Pero qué bonito Es que es para ver ¿Cómo entra la luz? ¿Cómo le grita la gente? ¡Osito! ¡Osito! Sí, sal ¡Osito! 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 Ya se paró ¡Osito! 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 Eso, eso, chiquito Bueno, pues ese ¿Quién le sacó un susto? Ese video ¿Cómo le ponemos? ¡Oh, excelente! Me gusta, me gusta ¡Sí, taxi! Con el pie derecho Y ahora alguien que no ha hablado en toda la noche Y nos ha sorprendido ¡Rubí! Señor Chamana, pues no me ha preguntado nada Pero que soy ¡Arraga hermosa! ¡Ato tu, hermosa! ¡Rubí! Ella es la joya de clima ¿Por qué tan seria cuando tocamos el tema de Jenny? No, señor Chamana, estaba prestando atención A mí me da muchísimo gusto Yo soy parte de la sorpresa de Jenny ¿No siente así como que raro Que usted tiene más tiempo con su pareja Y Jenny le ganó ya con cinco meses? No, no, señor Chamana Cada quien le llega su día, su hora Y... Exactamente Jennifer se enamoró súper rápido Y su pareja también Y felicidades Es por eso que, bueno, mi amiga soñaba con casarse ¿No habría sido por despecho? No, claro que no, señor Chamana Debería de conocer a Paco Es un tipazo Para mi amiga Se merecía alguien así ¡Bravo! Bien, bien Sin miedo al éxito, Jennifer Sin miedo A lo grande Vamos a ver El día de hoy El día de hoy le traigo un video bien padre, Chavis Se titula Destrozando la naturaleza Vamos a ver Pobrecitos Estaban escondidos Estaban escondidos ¿Qué dicen? Qué bonito ¿Puedes traducir lo que dicen? Sí, claro ¿Qué dijeron, Neurosis? Por eso dicen ¡Órrele, ahí viene la migra! ¿Quién dijo que ahí viene la migra? ¡Gordo! ¿Por qué eres así? Porque está traduciendo lo que dicen los cerditos Estoy traduciendo lo que dicen los cerditos Porque yo le voy a los tigres Pero parezco marrano, ¿verdad? Ah Mira, ahí están diciendo ¡Órrele, ahí viene la migra! Se fugaron el tiempo, Chavis Oye, qué guapa, Betsy ¡Batsy! ¡Batsy! ¡Ese video! ¡Ten cuidado con esto! Me gusta Ahora vamos con Sandra Pavilla ¡Háganlo! ¡Que baile! ¡Que baile! ¡Venga! Ahora, ahora Y de nuevo se empieza a encender Esa llama que quise parar y que nunca podré No quiero esta vida, no sé qué hacer Y sin él no la puedo entender Hoy sé que lo amo, pero sé que lo deje partir Y hoy no sé vivir Si le hago yo a ella Cuéntame que me acabo yo a ella ¡El príncipe! ¡El príncipe! ¡Tú me llamas y contéstame! ¡No extrañas el concuerdo que me quieres y te creo! ¡Qué fiera, qué fiera! ¡No extrañas el concuerdo! ¡No extrañas el concuerdo! ¡No extrañas el concuerdo! ¡Ahí va, ahí va lo que no! ¡Me callo mejor aunque quisiera gritar que no! ¡Que los amigos no se besan en la boca! ¡Los amigos no se extrañan todo el día gente loca! ¡Los amigos no se... ¡Esta es la mesa del virus social! ¡Ya no tienes cusa! Hoy sale con su amiga Disque pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora sé ya quién los usa Que porque un hombre le pagó mal No se le da sentimental Dice que por otro no llorar No, pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando lo comienza a llamar Pero la de huevos hoy Será porque con otra Altonio, Altonio Altonio ¿Qué pasó, Altonio? ¿Se le bajó el cinto? ¿Por qué no quisiera ir arriba de la mesa? No, es que sí hubo reacción Sí hubo reacción Pobrecito Está en reacción Poquita reacción ¡Ay, nada! Ah, pues imagínate Ya con cuatro fracasos Todavía levanto pasión Y luego con el baile aquí De la profesora ¡Ay, chavis! ¡Ay, chavis! El día de hoy les tengo un video sensacional Que nunca deben de perder de vista a sus hijos Vamos a verlo ¡Ay, no! ¡Ay, no! Como si nada Cuando regresas en el chavo, Ana Como que se tropieza, mire ¡Mire, mire su piecito! ¡No me vas a creer esto! La verdad ¡Ay, ay, 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 ay! La verdad Como papás Tenemos que estar bien al pendiente de los niños Porque en un segundo pasa la tragedia La tragedia Vamos, dígamelo a mí Con cuatro hijos Y yo conozco una señora Que no quiero decir su nombre Oiga Deja al niño en la guardería A las seis y media de la mañana Y lo recoge a las diez de la noche ¡Hola, Sandra! ¡Ay, no! Sandra no va a estar hablando Se le olvida Se le olvida En la estancia Ya somos veinticuatro ¡Ah, pero en TikTok todo el día! Me sorprende y me asusta ¡Vámonos! ¡Jenny Iglesias! ¡Guapísima! ¡Gracias! ¡Próxima señora! ¡Próxima! ¡Próxima novia! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah! ¡Puede que no te haga falta nada! ¡Aparentemente nada! ¡Hawaii de vacaciones! ¡Mis felicitaciones! ¡Mis felicitaciones! ¡Mis felicitaciones! ¡Mis felicitaciones! ¡Mis felicitaciones! ¡Mis felicitaciones! ¡Próxima novia! ¡Novia que no te haga falta nada! ¡Aparentemente nada! ¡Es la de moda! ¡Andamos con todo en el programa! ¡Que baile de vacaciones! ¡Que baile de la nueva, chavis! ¡Felicitaciones! Bueno, vamos a ver mi video que se llama Mortal Atrás. Mucho cuidado. Ahí está la chica, muy perris. ¡Este es un mortal! ¡No, no, no! ¡Ándale! Ojalá tenga seguro. ¡No! Creo, Chavana, así me lo sabiendo yo, ¿eh? Y eso que está flaquita, la chica. ¡Recreación! ¡Recreación! ¿Cómo lo puedes hacer, zumbido? ¡Aviéntate la chica! ¡No, no, no, no! ¡Pero calienta! Yo lo que quiero es que bailen las nuevas, aquí enfrente. ¡Ah, que bailen! ¡Ay, zumbido morante! ¡Felmo! ¡Zumbido morante! ¡Eh! ¡Aporta! ¡Aporta! ¡Aviéntate eso! Bueno, ese video, peligrosísimo, por likes, Chavis, lo que andan haciendo. Lo que hace la gente por likes. Dios no lo quiere, imagínate. Bueno, ustedes me van a like. Mentristese, mentristese por el coche. Zumbido morante. Ahora vamos con Ludi Vinita. ¡Venga, Ludi! ¡Chavis! ¡Ay! ¡Ludi Vinita! ¡La chica que hoy ya recibió más mensajes! ¡Uh! ¡Chiquita! ¡Arroba Ernesto Chavis! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Y ahora! ¡Tú lo que eres una coqueta! ¡Tienes tu novio! ¡Y no lo ves a ver! ¡Ey! 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 Siempre cortas lo más interesante, Chavis! ¡Chavis! ¡Basta! ¡Qué hermosa, amiga! ¡Baila muy bonito! La verdad que sí. Oye, ¿quién le enseñó a bailar así? Don Ambrosio. Don Ambrosio. Don Ambrosio, ya se puede bajar el cubrebocas. Todos los días. Tanto que espero las 12 de la noche para ver el baile de los cortas. Mi video se llama Chapuzón sin pelos. ¡Ada! ¡Y ahí está en el trancolín! ¡No! ¡La peluca! ¡La interior! ¡Ay, no! Hasta que eso pasa bastante. ¡Ya me producen! ¡Ay! ¡Ay, tía! ¡Ya está buena respuesta! Yo no digo nada porque siempre andamos dejando extensión. Siempre andamos todas igual. ¡Adelí! El accidente en el... En la cabeza. La peluca le tuvo miedo a la hora. Se lo hubiesen pegado bien bien. Era para que no se le mojara la peluca, chiquis. No. Pues aquí hay muchas cuando se meten a la alberca. Ese video... Las extensiones. Ese video... ¿Le gusta? También él está dormida. ¡X, X, X! ¡Y ahora llega... ¡Nabila! ¡Nabila! ¡Dale a la cachadita como la cachadita! ¡Venga, Nabila! ¡Dale, dale, dale! ¡Venga, no es tuyo! ¡Ada! 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 ¡Qué bárbara presenta su video! ¡Qué bonita, mami! ¡Eso, mami! El video de esta noche... El video que me corresponde a mí presentar el día de hoy es... Tomas cerradas. ¡Ay, no! Tomas cerradas. ¡Bravo! ¡Hermosa! ¡Enfermo! ¡Enfermo! ¡Viene enamorado! ¡Ay, no! ¡Qué bruto! ¡Es la recreación! ¡Es la recreación! ¡Ay, Harry! ¡Ah! ¡Pobrecín! ¡La camarada lo jodió! ¡Pobre Harry! Siempre le pierde... ¡Pazan la siguiente! ¡Ay, qué bueno! ¡Lo bueno es que no le pasó nada! ¡Lo bueno es que no pasó nada! ¡No pasó mayores! ¡Live! ¡Ale! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No! ¡Compañeras! ¡Aló, tuya! ¡Compañeras! ¡Perdón! ¡Aparentemente en la... ¡Aguai de vacaciones! ¡Felicitaciones! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡No baila con ningún día! ¡Está dormida! ¡Aguapa-pam-pam-pam! ¡Lento, lento, lento, lento! ¡Lento, lento! Como que no trae ganas de bailar Niño Araña ¿Por qué? No traes ganas de bailar Niño Araña Recreación ¿Lo podemos hacer con Antonio? ¿Con Antonio no? Va de nuevo, otra vez lo van a hacer No, es muy peligroso Ay mi amor, pobrecito Este video Está lindo